Maxi, quiero ganar una partida con Rhinos Uy, perdí Me ha nada que ver, nada que ver Si te mate yo al giganoto tuyo con eso ¿Sabes por qué me lo mataste? Porque me vinieron dos chodones Y me dejaste nada de vida Eh, Maxi, uno me acaba de saludar Que... Se llama Bautista Muriel No te vi más en formato Ah, es el gato dorado ¿Te acordás? No Va, creo Algo me acuerdo de él, pero no tanto Va, creo que es el gato dorado ¿Qué es que rompe las bolas? Pero te está escuchando ¿Qué? Ah, sí, es el gato dorado Ah, es más, es verdad Este es el que yo le puse el nombre a un giganoto que tengo en el servidor Un servidor Ah Oh, perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, está en live? Hace rato Hace rato Ah, puta Que se ponía... Mentira Mentira Toda la venta fue como te escribió ¿Por la Blade? Sí Sí Ah ¿Y por qué hablas así? Y no sé, amigo Y no sé 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 ¿Quién chifla así? ¿Quién chifla así? Mira, creo que es como le chiflen la mamá de Lexi A ver A ver No Te vi una sola vez en fiesta con la gente de su día de nivel Pero hace mucha Es que no juego Fortnite ya casi Juego Ark Orbach ¿Cómo se llama este juego? ¡Ay! No Man Sky que es nuevo Que lo compramos Lo compré ¿Por qué estás hablando así? Le estoy mandando audio, tonto ¿Quién chifra así? Che, Alexi no se unió mal Uh, me pareció un coso de Farruko Chubby Tengo una gana de comer helado hoy ¿Hoy sabés que voy a comer? Eh Pizza Está bien, es sábado Sí, sí Yo voy a comer unos malditos pasos de pati Más se llama cabezón a Juan A ver A ver ¿Vas a hablar a la Mási? No, estás hablando, ¿no? A ver por qué no había dicho cabezón Te quiero mucho, Juanito Iba a contratar a Mási Pero no lo voy a Que lo ponga en todo de tu frente No 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 Ahora me voy a tomar una naranja Mira que te azona a la Mási No, estás hablando, ¿no? A ver por la de tu cabeza Te quiero mucho, Juanito Iba a contratar a Mási Pero no lo voy a No, no, yo voy a tener nada No, yo voy a tener nada Que lo pongas de tu frente No, yo voy a estar jugando de tono de fósforo Ah, sí Ah, sí Yo soy de acordarme todos los nombres de las personas, ¿eh? Yo, si no lo veo hace mucho tiempo Pero hace mucho Dale, la prima de no sé quién Y yo qué coño sé Si no les he visto la cara en mi vida El managard de Ark En un minuto Sí, gente, este es uno Finalmente tengo el sueño Ah, poliquito No, 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 no No sé si 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 no Anuel Anuel Yo no entiendo por qué reaccionan así a esta canción No sé Fuera broma, ¿eh? No sé Quienes visitas, boludo Es como que... Ve, mira, no sé Ah, yo no entiendo por qué reaccionan así a esta canción Saltamos ahora, ¿eh? Uno, dos, tres Pero no, no, sos tonto Eh, vení, acá hay dos dropes azules que los tenemos que agarrar nosotros, ¿eh? Sí, sí, los que están, o sea, los que están como entre el río o... Acá, Maxi, acaba de marcar Acá, Maxi, acaba de marcar Esto, 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 esto ¡Hay un Rex! No, acabo de caer al lado de un Rex Ok, se distrajo Pero hay un Josep Voy a intentar abrir un drop azul acá Eh, Maxi, ¿qué hay un problema? Ok No puedo, también Tengo que esperar que cae el drop azul a toda costa Es más, creo que voy a ir con vos Dale, vení Creo que hay uno acá Lo que estás por agarrar vos es un drop azul ¿Un drop azul? Sí Ok Ok Hay uno acá Estoy Estoy Hay un Espino, Maxi Vení, vení, vení Acercate, dale Pará, que estoy en contra uno Pero avísame Estoy yendo Vení, vení conmigo Aquí lo matamos Lo agarré Tenemos, tenemos flecha y fuego, Maxi, listo Sí Allá está, ahí está nada Vení, vení Vení, vení Vení ¿Dónde está? Vení Vení, estamos acá, es horrible esto, Robert Aparte tenemos que ir a la zona Vamos a ir yendo para la ubicación del Geanota Dale Vení Vení No tengo esta mina A cargar, recargar No, no, es el que había dejado nada Allí hay otro ¿A dónde? ¿A dónde? Acá No te conviene Maxi, no te Estoy bien, estoy bien Andate porque te va a matar No, no estoy Vamos a la ubicación del Geanota Dale Vení Estamos bien, eh Comiendo raro Sí, tenés que dejar de correr y correr Hay un 2 Violeta Vamos Me tengo que craspear flecha de fuego Si nos tuvimos flecha de fuego, lo tamedamos, literal Sí, sí, sí Ok Ok Cada uno se mató a una persona Hay un Baryonyx Sí Lo podíamos también Sí, ahí lo más lo vamos a hacer Yo lo también, eh No, bueno Vámonos también Vení, agarramos los drops Sí, para poder Igual está cerca Estamos jugando de retrato Y bueno Consecuencias Ok, espera ¿Qué tenemos? Tenemos que ir a buscar el 2 Violeta Está acá, mira Dale, dale A ver Traté que no te peguen tanto, Mikey Porque si no te van a romper la armadura Acordaste de eso Tengo toda la vez Y tengo toda la armadura ¿Te también haces Giuseppe? Sí No, 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 no Mejor no Mejor no Vamos a buscar un cargo Vamos a buscar un cargo Vamos a la zona del Giron Sí, es por acá, eh Sí, es por acá Hay un Rex acá ¿Lo traemos? Sí Hay dos Rex Sí Sí, sí Disparale fuego Uy, tienen toda la vida Al Valenis me lo van a matar No, no, no 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 ¿Lo traemos? Sí 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 Y al Valenis Déjalo ahí Vamos por el tío Es que no hay Hubo gente encima Debe haber A un Carche Seguramente Acá siempre aparece Tenemos que subir el tío a uno Sí Voy a ir No, no Vayamos con el Rex Maxi Jueguemos bien Dale Esta partida Hay otro Rex Ese vamos a matarlo Sí Esta partida va a ser Sin Pianato Ahora lo quedaste seguro, eh Creo que vi un Carche Creo que vi un Carche Aún a los... Ah, no, son a los Aurea Lo amasamos, ¿no? Sí 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 Vení Vení Tengo que subir al Rex ya eh Es que Maxi vamos a matar, vení Dale bro Voy a ver Vamos a poder ir a buscar un titán Pero vamos a perder Vamos a perder ¡Suscríbete al canal! Sí, me mató el chabón Voy a echar puntas Vamos a ver el resto Hay los saures ahí Vamos a ir yendo por acá a ver si encontramos algo bueno Dale, espera que recuerdo el video Oh dios mio Ah, tenemos algo compuesto eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahí está Ahí... Ok, vení Vení, vení Por favor que haya un Karcha El Karcha está rotísimo Si Es que no va a haber Porque yo vi a gente que había acá Que había looteado y tal Eh, hay un oso ahí ¿Una persona? ¿Una persona? Sí, pero ahí no tengo esta mina Sí, pero ahí no tengo esta mina Eso es lo que no me gusta el Rex O el Gia Que esperaba muy rápido Igual Prefiero ir lento pero seguro ¿Qué hay ahí? Hay algo ahí Vi algo grande ahí Pero no sé que es ¿En qué parte? Ahí donde marqué Maestro Eh Vamos a ver No, no No, no Es que tenemos que ir a la zona por ahí Acá está, mirá Oito Es tier 1 Lo matemos ya Tiene un tilacoleo y un oso No va a ser robo él Le voy a robar el tilacoleo eh ¿Listo? El oso no le tiene esta mina Ok, también el tilacoleo Dale, dale No, me están pegando Vine más Necesito ayuda No le puedo pegar No, Maxi Necesito ayuda No mate a ese No, esperte, esperte Lo matemos, lo matemos Sigo el tilacoleo 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 ¿Hay un B2? Lo veo No, se fue el maricón Dejame de feroe No, me están matando Me están matando ahí No vuelve No hay Listo Sigo el tilacoleo Ok, agarra luz Igual el Esto también El luz del piso Creo que nos da los dos No, eso creo que no Vamos a la zona Si Necesito subir el tilacoleo 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 Maxi Y esto está nada Curé un Rex Eh, si, pero espera Después, después Algo muy bien Si, cuidado Y por ahí era donde Había visto algo grande Así que cuidado Si Me seguí, ¿no? Me seguí, ¿no? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Qué cosa? Dije Tago ¿Quién dijo eso? Alexi, boludo No, no dijo eso, Alexi Tago dijo, boludo No, fue en mi casa Bueno, eso puede ser más probable, ¿no? No, no, no Los Gentrosaurio Esto no lo podemos matar Te sacan un montón de vida Y no vale la pena Ok, están luteando por ahí Lo soy de tier, listo Maxi, el tilacoleo este está rotísimo Ok, yo estoy cero y me vende a donde Tenemos que tener como la partida anterior Todo tier 3 Si Es más, voy a curar a este ¿Cómo que? Pero si me alcanza Ah, la vida se le va aumentando Entonces es una locura Bueno, ahora veo Qué lindo Dos strikes dos, mira Vamos a matar este Ok, lo voy a curar Ahí está ¿Me leís? Si, si Si querés, subíte al Varyonyx Así vamos los dos con el chiquito Ok, dale Así también lo subo Ok Vamos Vamos Ahí, perdón ¿Qué? Ahí, perdón Creo que había uno atrás, eh Ya ni yo Ahora me voy a tener que ir, eh Porque me tengo que ir en cumpleaños No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no Ok, si es verdad Quiero escuchar a tu papá Oto, me va a gritar Que te va Vale Vamos a ver si la Eh, el geonoro por acá Por favor, que haya uno, por favor ¿Por qué? Cuando nos queremos no aparece Eh, allá hay una persona Mirá Está a poca vida Tiene un espino Le damos, le damos Yo le estoy matando al Rex Yo le estoy matando al espino Ok, lo maté Lo maté en el espino Ahí voy Dale, no maté, no maté en el espino Maten a la persona Me matan, me matan Corren, corren, por mí me vengan a la zona ¿Qué? ¿Tiro ahora? ¿No es de humo? Manga, no tengo stamina No tengo stamina Si vos, la tormenta no para No me puedo cuidar, ven Ahí voy ¿Lo mataste? No, no Ya casi lo mato Te estás muy yendo Sí, igual le quiero matar Tenés otro atrás Sí, sí Joder, punta Solo me lo maté Solo me lo maté Dale, dale Listo No me lo maté No me lo maté Bien, matamos la tribu Estamos girados a la zona Al Dino Kray Podemos ir rápido, eh Vale Maxi, tenés que subir a derrir al tuyo Vení Vení Ahí lo fui Ahí lo fui Ahí lo fui Lo vamos a matar Voy a ir a tratar de ir yo rápido Vale, me voy yo también por ir rápido Ahí te lo porrojo ahí, Maxi Vale ¿Ves que tocó? No, no llego a ver ¿Qué tocó? No veo No veo nada A ver No veo nada No veo nada Uy, están más allá Es que acá tendría que estar Hay gente con nosotros, vení Ahora va a ir, pará Hay un alosaurio allá de un otomeado Sí, mirá, hay gente acá, vení Si, como lo ven, pues lo matamos Pará Me vienen, me vienen ¿Jodés? Sí, te los mato Tenía la persona atrás tuyo Maxi, doble, vole, porque allá hay gente Sí, ya sé Sí, ya sé Bien, lo maté Vale, 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 vale Sí, pará Corre Vámonos, vámonos, vámonos ¿Le vamos? No, no, no Sí, sí, mando a atacar al Rex No, dale, ya fue No puedo mandar a atacar Ahora Ahora Ok, dejá que ataque el Rex primero Dale Dios, el Rex mató Acá está matando a casi todo No No Vale, se está en la zona Sí No, no se no cura nada ¿Y la persona? No sé Uy, el Rex está en poca vida Sí Se va a morir por la zona No lo puedo curar, Dios mío No, se murió Dale, dale Vamos Subí a ti, es el tuyo Listo Tenemos que agarrar un Dino Crate, Maxi Estamos muertos, eh Sí, eh No tenemos lanzacodete Ni siquiera eso Acá hay un espino de una persona Voy Lo podemos matar, eh No, no No, no Vale, le disparo con fecha de fuego Antes No No Muerto, muerto, muerto El Terry Eh, bien Bien, super La persona se va Sí Sí Sí, era poca vida Eh Soramen Corre si es necesario No, bien Bien, bien Pero ya trae mucho Vámonos Bien No, me mató el bicho Pegale espadazo o algo Dale Ah, no Me lo cerró Me lo encerró Me lo encerró Bien No, tenés que subirte al tuyo, eh Dale Lo tiré para la zona Corre, corre, corre La zona, la zona Corre, corre Pensé que había matado a mi tilaco Leo Digo, el Baryon y Tila están rotísimos, eh Sí, eh Ok No, 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 vení para acá, vení para acá Vení para acá Vení, por acá No, 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 bueno Corre, corre, corre No, podemos, son tier 0 Listo Listo No me lo puedo creer los Raptors, me matan. Me encerraron. Estoy montado en el Tila, vení para acá, maricón. ¿Tiene un lanzacolete? Sí, cuidado. ¿Qué es? Es un Tila. No, Maxi, corre. No tengo vida encima yo. El Dinosauri, acá. Maxi, tenemos que esperarlo. Ok, vení. Maxi, me viene en Rex. Estoy muerto. Le hago pelea, le hago pelea. No me lo puedo creer. Le maté al Rex y al Espino, pero me están quemando. Me tengo que ir. Me mataron al Tila. Ok, taca a la persona. Me voy a matar. Me está atacando el Kerno, este. Voy a esperar al Dino Rage. ¿Mas si podés? Estoy matando al lanzallama, no sé si pueda. No, me mató el bicho. Salí, 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 que no tenéis armadura. Yo lo mato. Sí, tengo, tengo, tengo. La c**a, la logra. Te asustaste, eh. Vino un Rex. El Dino Rex está por caer. Va. ¿Qué? Dale. Dale. Y acompañan. Claro, ¿no? Cuando tengas hambre he venido a comer. ¡Dios! ¡Dios! ¡Tamete el Rex! El golem hay que matarlo si o si con el lanzacohete Yo lo mato No, no le pegue Maxi que no le podes hacer nada Listo, ves? Lo tomeo, lo tomeo Bien ¿Lo uso yo? Dale Sí, sí, bújalo vos Ok, vamos a la zona Eh, ¿qué tengo? Tengo la zona Lo voy a dejar Ok, tengo que subir de esta tier Primera vez que vamos a hacer un golem Si Sí Porra, la piedra era así Mejor que lo miras A ver cuantos saco Tengo que subirlo de tierra, eh Urgente Porque mirad, de parte voy muy lento Tengo que subirlo de tierra, eh Vamos a matar a todos Vamos a matar a todos Eso pronto, Maxi Dale Si cae otro Dino Kray Lo tenemos que agarrar para vos Sí Uh, lo maté con un golpe Que, espera que cargas esta mina Ok, espera que cargo esta mina Lo vi, lo vi, lo vi. A ver, si son tontos van a venir. Si son inteligentes, digo. Viene, viene, viene. ¡Viene, viene, viene! Maxi, vení conmigo porque no te puedo ayudar. Me muero, si. Pero estoy quemando. Pero estoy quemando. ¡Bien! ¡Puera, pobre! La persona está ahí. ¡Ay, porajo! Vení, volvé, Maxi, volvé. ¡Para! Te conviene, te va a matar. No, no, no. Acá tenés un alosaurio. ¡Puera, maricón! Listo. No lo maté igual. Ahí lo veo, sí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Qué te pensás que no te vi, maricón? A ver, chate, chate, dale. ¿Lo matás? Sí. Ok. Para que no lo veo. Me quedé sin caminar. Listo. Ok. No lo vamos a poder matar, eh. Ok, esperá que cargo esta mina, Maxi. Dale. Si el tuyo está en tier 0, subilo. No, no tenemos puntos. No. Hay un tier 3 ahí. Ahí hay un tier 3, eh. Y está esperando el Dino. F***. Esperá, acá vamos. Ah, ok. Estoy bien. Es buenísima la de lanzallamas, ¿viste? Sí, no. No, estoy mirando con flechas, ¿eh? Sí, vení, vení, vení. ¿Qué es? ¿Qué es el nivel 3? Un oso. Ok, va a caer acá el drop. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Se están peleando, así que quedémonos acá con nosotros, Maxi. Vení. Dale. Cargá el lanzacohete si es necesario. No tengo el lanzacohete, pero el lanzallamas. Ok. Ok. Ok, va a caer acá, ¿eh? Sí. Nos estamos mirando suavemente. Ahora podemos ver si lo podemos detrás. Sí, yo le tiro la sacohete. No se mueve el tonto. Toma, por tonto. Por tonto. ¡Chau! ¡Ahí hay un chilapoleo, Maxi! ¡Ahí hay un chilapoleo, Maxi! ¡Sí! ¡Mavi! 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 No, a esto no. A otra cosa. Sí, puede... ¿No? Ok, Maxi. Tratá de subir a tu cruzo a ti. ¡Ven, ven, ven! Lo vi. Estás sin armadura, matás. Imagínate que es Nuni. Esto se me la mato. Listo. Esto se me la mato. No hace falta que te bajes, ¿eh? No, no. Es que me... Acá hay uno. Acá son tier 3. Tengo que cargar esta mina. Se van, se van, se van. ¡Dios! ¡Se lo dormí! ¡Vamos a matarlo! Rematalo, rematalo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, el maricón es! ¡O no les da! ¡Guau! ¡El chilapoleo! ¡No, Maxi! ¡Van a matarle a los saurios! ¡Ayúdame! Ok, los mato, los mato, los mato. ¡Juego, puedo! ¿El chilapoleo o matame, Maxi? ¡Por favor! Sí. ¡Hago un counter, hago un counter a todo! ¡El chilapoleo, ya vuelve! ¡Tengo que callar! ¡Listo, lo empuje! ¡Tengo un tiro con él acá! ¡Tengo un tiro con él acá! ¡Tengo un tiro con él, si querés! Sí. ¡No, no se puede! ¡No se puede juntos, 497! ¡Hay que matar al personal! ¡Ahí está, dos segundos! ¡Hay que matar a ese su jefe, Maxi! Sí. Ok, quédate conmigo. ¡Cuidado! ¡El oso, el oso, el oso! ¡Piado! ¡Ni para acá, gata! Lo que aguanta el golem, ¿viste? Sí, sí, hay un chocón acá. Ok. Lo veo, lo veo. Tienen saco de él, cuidado. Ok, quedémonos acá nosotros, Maxi. Dale, dale. El oso y el Giuseppe se están peleando, eh. Se están peleando, eh. Deberíamos irle, al menos yo con el... ¿What? Aparece un Minocray, ¿no? Sí, está cayendo igual. Ok, esperamos, esperamos. Quedémonos acá nosotros. Dale. Necesito curar el... Yo con el fútbol lo reviendo. Sí, sí, eh. ¡Vienes, vienes, vienes, vienes! ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Acá, mirá! Ok. ¡Ratón! ¡Ratón! Mirá, sí, hay una persona. Voy a... Voy a romer las balas. Casi le doy, eh. Estuve a nada de darle. Vení, vení, acompáñame. ¡Acá hay personas! Están todos en el piso, Maxi. Yo no los puedo matar, eh. Sí, yo tengo pocas bolas en este bol. Yo adelanto, si no. Podés crear, eh. Sí, pero no me dejan. Ahí está. Bien. Liste. Cuidado, Maxi, eh. Cuidado, Maxi. Por favor, que sea una Reaper. Una Reaper. Otro golem de roca, eh. Aguante un montón. ¿Se te pegaste? Eh, dorm... No, me maté. Amigo, ¿viste el piracolero Tía 3 lo destruí con el lanzallama? Sí, 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 eh. Tanto Tía 3 para que te mate con lanzallama. Igual sí, ¿no? Sí, sí. A ver, le voy a esperar con flecha, depende de lo que sea. A ver, ya no salió un perrito. Por favor, una Reaper. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Si sale una Reaper, Maxi no gusta, Nuni. Sí, Maxi no gusta, Nuni. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué es eso? Vale. Es más, vienen, mirá. Los tontos vienen. Vení para acá. Vení para acá. ¿Qué es ese tamio? Mirá lo que es ese tamio. Oh, fuck. El lanzacohete es contra el del Golem. Sí. Me llega a tirar otro lanzacohete así y me lo mata. Oh, me acabo de salvar. Lo estoy llamando. Ok, lo voy a tratar de encerrar. Le quemé el lucho. No le di. Está acá, Maxi. Ayuda. Voy. ¿Le pegué? ¡Dole! Matalo, matalo. Caminando no puedo. Ahí está, ¿lo ves? Sí, sí, yo no. Me quiero matar a mí. Está el chusepe. ¡Uy, lo reí! ¿Cómo estás? Ahí atrás. Ahí atrás. ¡Lo maté! ¿Estás con luz? Sí, agarralo, agarralo. Para vos. Porque vos estás en el piso. Sí. Sí. Debemos tirar el chusepe. Sí. Sí. Ok, vení. Vamos caminando porque necesito cargar esta mina. Es más, vamos a disparar con arco y flecha. Mal. Tengo lanzacohetes. Choramena, eh. Ok, vamos a esperar a que se acerque Maxi y le tiramos lanzacohetes, ¿ok? Dale. Quedan, talio. Tengo, güey. Ratón, vení. ¡Come! ¡Come! ¿Le di? ¿Le di? ¡Le di! ¡Le di! Sí. Voy a buscar la altura. Ok, yo le voy. Yo le voy. ¡Aca están las otras tribus! Sí. Giuseppe. ¿Qué me tenés miedo? ¿Aca está la persona? ¡Ah! No, Maxi. Ok, lo empujé a salir acá. Esa es el miedo que debe tener esa persona. Es el miedo que debe tener esa persona. Yo lo voy a poner de fuego. ¡Dale! ¡Dale! Lo malo es que no le puedo... No le puedo quemar a mí corriendo. ¡Le di! Ah, pero corriendo. Toma ¿Lo mataste? ¿Lo maté? A ver, lo remato Ahí está Cuidado, eh No veo nada Le saqué toda la armadura a este La estoy yendo a uno Atrás, tenés a uno ¡Piedrazo! ¡Dios! ¡No le di! ¡Oh, fuck! ¡Dios! ¡Pra! ¡Lo rechí! ¡Dale, Barzi! ¡Jajaja! ¡Uantua! ¡Uantua! ¡Tua! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, me voy a comer! ¡Chau! ¡Dale, dale! ¡Me quedo acá en el grupo, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! A ver. 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 A ver.